Hola Pica, me llamo Sara y bueno, estoy haciendo fila para la vacunación de jóvenes de mayores de 18 años. La verdad es que al principio la fila estaba un poco lenta, pero conforme vas avanzando ya se nota que va más rápido. Soy el número 397 y la vacuna que nos están dando es la Sinopharm, que es la vacuna china. Escuché que es una de las tres mejores. Las vacunas que están dando en Bolivia son buenas. Tal vez no importa mucho cuál porque en realidad lo importante es la seguridad y la posibilidad que se está dando. Yo creo que es importante vacunarse porque más que todo la gente mayor es la que tiene más problemas, más que todo los jóvenes, para no contagiar a las personas mayores. Ahora, hoy en día se vio muchos casos en niños y en jóvenes de mi edad, tanto en pequeños, pero yo creo que por eso me voy a vacunar. Sí he tenido unos amigos conocidos de mi edad también, que se han fallecido lamentablemente. Hay que vacunarse para que no nos den enfermedad, cuidarnos a nosotros y cuidarnos a las otras personas. Soy la número 359 y bueno, yo opino que las personas que piensan que esto del coronavirus no es real, realmente no han tenido que vivir. No se dejen llevar por la mala información y vengan a hacerse vacunar. Me estoy vacunando porque quiero proteger a mi familia y a las personas que me rodean. ¡Vengan a vacunarse! ¡Vengan a vacunarse! Las recomendaciones que yo daría es, uno, salir temprano de tu casa para que la fila no sea tanta y no esperes mucho. Bañarse, ¿por qué? Porque por la vacuna y las restricciones tal vez no te bañes por una semana. Venir bien desayunado, ya que puedes tenerte medio débil por la vacuna después. Traerte gorra, porque hace mucho sol, pero como es la paz, también traerte una chamarra, ya que en la sombra hace mucho frío. Traerte una amiga, ya que vas a estar mucho tiempo y tal vez te aburras. Cargar tu celular o traer un libro para distraerte. Y antes de que me olvide, algo muy importante. Traer tu fotocopia de internet. Después de la fila, tienes que ir al proceso de registro. Y en el proceso también te toman tus signos vitales y la presión. Las recomendaciones, la dieta. No hay nada que esté contraindicado. Pero yo no quiero que de aquí salgan confundidos. Por lo tanto, se habla mucho del pescado, de la carne de cerdo, del lácteo. Pueden evitar por dos días mínimamente, después poco a poco normal. Condimentos, picantes, igual en poca cantidad, va a estar bien. Café, té, lo mismo, en poca cantidad, está bien. Tres o cuatro días, ya después pueden bañarse. En caso de presentar dolor de llave, fiebre, malestar, otros síntomas o dolor en el sitio de inyección de la vacuna, pueden tomar parte del tambor. Bueno, a la hora de la vacunación, yo pensaba que iba a dolerme o iba a sentir muchas molestias. Pero la verdad es que no. Solo es un pinchazo que dura un segundo y la verdad es que no duele. Ya salí, ya me vacunaron y tengo que volver en 21 días para que pongan la segunda dosis. ¡Salud a los vacunados! ¡Salud a los vacunados! ¡Salud a los vacunados! ¡No!